Gracias a Dios Por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento Porque tengo tanto amor Gracias a Dios Por la luz del nuevo día Por mi dicha, mi alegría Por la lluvia y por el sol Gracias a Dios Por la gente que se quiere Por la fe que nunca muere Por los niños y el amor Gracias a Dios Por el beso de las madres Por el canto de las aves Por el frigo que está en flor Gracias a Dios Por el pan de cada día Mis amigos, la poesía, la ternura del amor Gracias a Dios Por los campos que florecen Porque he visto muchas veces La sonrisa del amor Gracias a Dios Por la gente que se quiere Por la fe que nunca muere Por los niños y el amor Gracias a Dios Por el beso de las madres Por el canto de las aves Por el trigo que está en flor Por el pan de cada día Mis amigos, la poesía, la ternura del amor Gracias a Dios Por el beso de las madres Por el canto de las aves Por el trigo que está en flor Gracias a Dios Por la gente que se quiere Por la fe que nunca muere Por los niños y el amor Gracias a Dios Por la luz del nuevo día Por mi lucha, mi alegría Por la lluvia y por el sol Gracias a Dios Por el beso de las madres Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios